...menciona de las cosas que hice de la municipalidad, que fueron las mismas cosas que hice, por lo menos en básquetbol, desde el... que está en básquetbol del 2002, o sea que desde el gimnasio y todo eso. Yo creo que ahí quizá a la nueva alcalde, a la nueva alcalde no me interesa el deporte profesional, porque si yo recuerde el alcalde anterior apoyó con toda la misma infraestructura que ahora y ayudó al club. Y lo más lamentable de todo eso, que también hay diputados y senadores que utilizan, o controlizaron, son los primeros en básquetbol y después los dirigentes, pero básquetbol ha causado más conmoción afuera que acá, que el equipo deje de jugar o que deje de participar. Segundo, todas las veces que nosotros hemos salido campeones, yo he visto a más de un político, que ahora no escuché a ninguno pedirse, decir que no debe haber deporte, saludándole en medio de la cancha, abrazado por un jugador, o haciendo una caravana para entregar premios. Lamento, en realidad, esta opinión, pero realmente, en una oportunidad, un político, cuando Provincialo solo salió campeón, le prometió los pasajes para ir a jugar en Sudamericano, utilizó durante la campaña, mostrándose, faltaba que se ponga la camiseta del club, por eso digo de que, lamentablemente, yo digo, en los clubes no debe entrar, la culpa no es de ellos, sino de que les permitió utilizar el club para hacer política, porque en los clubes no se deben entrar ni la política, ni la religión, debe ser un deporte. Y en este momento, al cambio de construcción del municipio, en otro momento, el alcalde siempre estuvo presente para ayudar, y no quiere decir, a veces, no es solo poner dinero, que influya en la opinión, que conecte con empresas para que los dirigentes se les abran las puertas para ir a conversar, es una cuestión importante, que a veces el dirigente no puede llegar, pero recomendado, bueno, acá parece que al municipio no le interesa el deporte, y bueno, si no le interesa el deporte, de a poco estuvo Malta Morenita, y yo todavía sigo escuchando hablar de Malta Morenita, y estuvo mientras una empresa lo financió, estuvo Provincial de los Sornos, mientras una empresa financió todo, y con algo de cooperación, y después desaparecieron, y dentro de 10 años, la gente de los Sornos se va a acordar, de Malta Morenita y de Provincial de los Sornos, cuando haya otros cuantos, hasta que se mueve, pero lamentablemente esto hace falta un apoyo más directo y más dimensionado, lamentablemente las cosas son así. Yo lamento que en ese momento, muchos dirigentes políticos utilizaron el club, que ahora dicen que no sirve, que no debe estar, pero yo lo había abrazado, lo había abrazado a ningún político, de un chico que juega al mini, lo había abrazado a él en Carrasco, al americano de turno, a cualquiera de nosotros, utilizando el deporte. Gracias.